Te llamo para decirte que Estoy enamorado de ti Y a nadie le diré tu nombre Estoy enamorado y no puedo controlar Mis ansias y mis ganas De besar tus labios y de verte Desnudándote frente a mi cama Estoy enamorado de ti Y a nadie le diré tu nombre Me acuesto y no puedo dormir Haciendo imaginaciones ¿Y cómo serás tú? Haciendo el amor ¿Cómo serás tú? Besándome ¿Cómo serás tú? Desnudándote Me muerzo los labios Contemplándote Deseándote Haciendo el amor Contigo sueño Te miro y pienso ¿Cómo lo harás tú? ¿Y cómo serás tú? Haciendo el amor ¿Cómo serás tú? Besándome ¿Cómo serás tú? Desnudándote Desnudándote Raulín Rodríguez Raulín Rodríguez Y a nadie Te haré saber ¿Quién eres tú? En el amor Me gusta el silencio Y en la cama Te lo demuestro Estoy enamorado de ti Y a nadie Y a nadie le diré Y a nadie le diré tu nombre Me acuesto y no puedo dormir Haciendo imaginaciones Y a nadie le diré tu amor Y a nadie le diré tu amor Haciendo el amor ¿Cómo serás tú? Besándome Besándome ¿Cómo serás tú? Desnudándote 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 Desnudándote